El caja es loco mensaje Es lo que leía un perdedor Dijo el perdedor El perdedor Yo, tú y yo. El morro meco y la diserción. Jejeje. Esa puede ser... Si, es un morro que te mata y te muere. Si, no manches, aquí no hay de... Apenas si le ganamos al primero, güey. No me dais. No, no. Estoy muy pronto. No, no, no! Es estar bien. Sí, sí. Así es. Es. Sí, sí. ¡Aquí vamos! ¿Soy aquí? ¡No! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Sigue aquí! El distrito de compras. ¿Eh? ¿Eh? ¿Sí? Ah, parece que no está en branca. Ah, sí, está para comprarlo. No, 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 no. Vamos a hacer con ustedes cierres. No, no. Es que es más lentón que los otros, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. Ah, 65, gente. Ah, 65, gente. Este es el trám из de ducho. Ah, sí. Cáculo. No, no. Cáculo. No, no, no. No, no, no. Es un tránsito. No, no. No, no, no. No, 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 no. ah, cuidado ah, cuidado la otra ah, cuidado Este es lo que yo Si Pero no es como baloncitos ¿No sabéis? ¿Por qué? No, 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 no. ¿Está andando una caberenda ahí? Electro putísimo, debería haberlo ahorita. ¿Por qué te digo? Ah, me estoy sufriendo control. ¿Por qué? Ah, me estoy sufriendo control. ¿Por qué? Ah, me estoy sufriendo control. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Camila. 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 Camila, traiga. Camila dio hace menos en la puerta. Capítulo 3. Camila, les queda. Está. spaceship. Oh. Elas usas. No. Vamos a comprar. ¡Qué pavo! ¡Uas cabecito! ¡Ay, cayó! ¿Cómo agarra? ¡No pega! ¡Ay, cayó! ¿Se corta? ¿Se corta? ¿Se corta? ¡Sí! ¿Ves? ¡Y esto! ¡Jajaja! 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 Me compió mi look. Me compió. Hablé como el Chains. Me compió mi look. Hablé como el Chains. ¡Ay, estoy bien enterota! ¿Qué? ¿Estás bien enterota? ¿Qué? ¿No te han notado a ti? ¿Cuál es tu género favorito de... en cuanto a judiojuegos? ¡¿De que? ¿De que? ¿De que ala por a? ¿Se me tocó la pie? ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Qué chido! Esa no la sabía, creo que me dejara para pegarla. No sé si ahorita creo que siento a un muerto, pero te tengo que estar aquí. Ah, muerto. Y ahorita... Ay, no puedes, ya viste cuánto dinero tení. ¿Dónde? ¿No viste cuánto dinero tení? No, creo que... 55 dólares con 55. Uh, pero que a nadie. Ay. Pero, pero... Pero si puedes comprar muchos otros con eso. Pero tú sabes que los 5 son... Ah, los 100 es maldísimo. Beeeee, ¿qué? Mira, no. Ahora las tomamos, tú tienes gente. Sí. Parece con la película que se me agrega los güeyes. Ah, dinerito. Ah, sí. Sí. Casi que está muy lento, ¿no? Los muertos se ven muy lentos Los tuyos son los pitemocs Hay uno de Watchman Watchman para... Watchman Hay uno de Watchmen para ver Play 3 todo lo voy a descargar Ahorita le quedo espacio por descargar De Watchman No digas como manda el idioma ¿Eh? Está a mano, ya veo algún tanto ¿Qué papel? ¿Qué papel? No digas como manda la puerta ¿Qué papel? ¿Qué papel? ¡Gracias! 2 soles Air 2 Uy... Enak El baño El baño El baño El baño El baño El baño Tampoco. ¿Qué es eso? no puedo dar la prisa muy rameca ¡Ah! ¡Ahhh! No, yo me llegué, mi amor, perdón. Sí, ahhh. Bueno, ya han llegado. Ah, mira la luz. Creo que los tíos le quitan, ¿no? No, dinero, 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 dinero. Yo me arrope que voy. No, 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 no. Los rodillitos. Ajá. ¡Ah, no! ¡Ve, pese! ¡Gracias! ¡Cien! ¡Ah, es que se pisa! ¡Cien! ¡Jeje! ¡Eh! ¿Es que te gana después este? ¡Ahí! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¡Qué vida! ¿No corría? ¿Cómo fue? Hacemos dos veces. Con control. ¡Ay! ¡Ay! Como el este. El caché. ¡Ay! 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 No, si? Buah! Tu vida Hasta que llegamos a la espasa A los dos Doble A los dos Doble Ya nos queda Cero pidas por esto No, no No, no No, no No, no 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 ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¡Qué es lo que hay que hacer! ¿Toma bien? Ah, mira Si es lo que hay que hacer Vamos a ver Lo? ¿Io? Da No No Lo he Lo he Ahora no entiendo nada, ¿no? Vamos a pegar el mundo ahí. Sí. Vamos a pegar el mundo ahí. Sí. ¿Has visto aquí? Sí. Sí. Es un lugar claro, no entiendo. No entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ojo! ¡Por ti te lo metas en la piedra conmigo! ¡Hijo! ¡Una piedra por tierra! ¡Si! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quieta! ¡Eee! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. 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 Sí, Yuri. Vamos. 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 ¡No, no! ¿Y el trango así? Jajajajaj No era lo que esperabas, ¡eh! Esa escova que hace aquí Esa escova que hace aquí Esa escova que hace aquí Pero es que también se ha tirado Que perifí te lo me sale ¡Gracias! ¡Estoy picando su vez! ¡Muchos marcianitos! Los marcianitos son así, ¡seguirá! ¡M Güntero! Creo que eso es cuando No es tan largo Dale por costumbre No es triste 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 ¿Qué es la película? Bezel, Ironbill... ¡Túos! ¡Suscríbete! 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 Cómo. No hay algo. Hay un pecho que volvió. No. ¿No lo has que volvió usted? Ah, sí. Estoy bien. Papá. Está nervioso. ¿Mato a Turri? ¿Mato a Turri? Ah, no hay ningún problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.